Como seres humanos estamos atrapados en medio de una gran controversia, es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del calvario. Justo antes de su retorno al cielo volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido donde ponemos nuestra lealtad. Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que refleje en su imagen moral. Tenga muy buenas tardes cada uno de ustedes en esta tarde. Nuevamente estamos muy felices y contentos de aquí de Alajambra, California, Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Que el Señor les bendiga, amigos hermanos, que se dan cita para estar con nosotros. Es una bendición que Dios nos haya permitido nuevamente estar juntos a través del Espíritu Santo. Y a través de la señal, a través de las redes, es una bendición que cada uno de nosotros podamos tener esta bendición de escuchar la palabra de Dios. Saludos a todos aquellos que nos están viendo a través del Facebook, como también a través de Twitter. Que Dios les bendiga grandemente. Que el Señor Jesús bendiga cada hogar que se encuentra en este momento escuchando estas bendiciones de la palabra de Dios. Estamos listos para entrar en esta tarde en el tema. Los temas que estamos estudiando son temas muy maravillosos. Estamos estudiando las tres leyes, pero llevamos muchas leyes. Que en la realidad nosotros hemos podido encontrar a través de los estudios que tenemos. Es una fuente de vida para vida eterna, verdaderamente. Inagotable. Al estudiar estos temas, verdaderamente nosotros somos los que estamos siendo bien bendecidos y esperamos que tú también que estás allí. Así que agradecemos a Dios y le damos la bienvenida a nuestro hermano Benedicto. Que Dios le bendiga, hermano. Listo para poder tener esta bendición de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Amén, amén, hermana Dina. Usted lo dijo. Qué alegría, qué gozo poder nosotros a través del Espíritu de Dios compartir tanto con usted, con muchos que hoy nos van a sintonizar. Así que es una gran bendición la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué lindo. Bueno, el tema de esta tarde dice el tabernáculo y las fiestas de Dios. Ese es el tema. El tabernáculo y las fiestas de Dios. Quiere decir que Dios tenía sus fiestas especiales, ¿verdad? Y siempre las sigue teniendo con su pueblo que quiere celebrar esas fiestas. Las fiestas bíblicas, por supuesto, ¿verdad? Qué lindo. Y las fiestas. Yo creo que todos los días debemos de estar enfiestados con nuestro Dios. Yo la verdad que me gozo al estudiar estos temas. Digo qué lindo es poder estar cada día con nuestro Dios enfiestados. Diríamos, como dice la palabra, las fiestas de Dios enfiestados con Él. Porque verdaderamente vale la pena. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Así es. Porque cuando hablamos de fiesta, nosotros hablamos de música, de bandas, de cosas, ¿verdad que sí? O sea, que se habla de fiesta. O sea, hay un mal entendimiento, ¿no? Así es. Recuerda, hermana Dina, de que el trabajo de cualquier siervo de Dios es el servicio de adoración matutina. Así es. El muy de mañana, ofrecer a Dios ese sacrificio. Así es. Y en la tarde, por lo consiguiente. Estas son las fiestas, hermano. Estas son las fiestas maravillosas. Qué lindo, ¿no? Qué maravilla. Así que le damos, hermano, el tiempo para que nos lleven oración, por favor. Amén. Para abrir la palabra de Dios. Nuestro Padre, nuestro Dios, cuánto agradecimiento hay en nuestros corazones. La alegría que nos das, ese entendimiento, Señor, para comunicarnos con nuestros hermanos. Sí, Señor. Gracias porque a través de esa fuente inagotable que son tus dichos, podemos nosotros transmitir en nuestro lenguaje a nuestros hermanos la posibilidad de esperanza que hay para cada uno de nosotros. Así es. Más aún todavía en este mundo tan afligido, de tan convulsionado, qué importante es la palabra de Dios, esa agua de vida. Amén. Y hoy vamos a estudiar acerca de esa agua de vida, esos ríos que van a correr, oh Dios, hoy por todo el ser humano. Esa palabra que deseamos que penetre hasta lo más profundo de los corazones. Amén. Gracias, Señor. Y comenzamos ya mismo con la bendición que solo tú nos puedes dar. Así es. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Qué lindo, qué maravilloso es Dios. Bueno, agua de vida para vida, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que terminando el año nosotros estamos recibiendo el agua de vida para vida. Amén. En esta tarde me gustaría entrar con un cortito comentario que tenemos aquí y dice así, la celebración de reposo de Dios. Uy, qué lindo, ¿verdad? La celebración del reposo de Dios. Como vimos arriba, esta fiesta se celebra en el mes séptimo del calendario en el día. El calendario hebreo, recuerda. Sí, del calendario hebreo dice en el día 15, 7, 7, más 1. Y luego dice, y cierra un ciclo de siete, de siete meses para todos sus actos y eventos creativos. Representa el tiempo de Dios, su tiempo de reposo para todos sus actos y eventos creativos. Amén. Todo ese tiempo es el tiempo de Dios, ¿no? Tiempo de Dios, mi tiempo, dice Dios. Por eso el día 7, cuando hablamos del día 7, dices, mi tiempo. No es el tiempo de ningún ser humano, es mi tiempo. Y esto representa, el número 7 representa el tiempo de Dios, su tiempo, para los eventos creativos. Tenemos que ver, hacer esa diferencia, hermana Dina. Eventos creativos. Dios hizo, los cielos, la tierra, todo este planeta, ¿en cuántos días? Ah, pues en seis días. Y el séptimo día, ¿qué fue lo que hizo? Hizo fiesta. Hizo una gran fiesta, prácticamente. Así es, hizo fiesta. Hizo una gran fiesta, justamente con los primeros seres que él había criado. Pero esa fiesta, ¿en qué constituyó? Recuerden, es un evento creativo, era la celebración de lo que él había creado. Él lo había creado, correcto. Verdad que sí, son eventos creativos. No perdamos de vista esa palabra, eventos creativos, ¿ok? Qué lindo. Entonces, ahora sí vamos a entrar allí en el tema bíblico. Entramos ahí con Levítica. Antes de entrar en esto, como estamos entrando en ese evento creativo, usted siga leyendo el otro párrafo. Ah, el otro párrafo, ¿verdad? Sí, para terminar. Ok, dice así. En su diseño de vida para el hombre, Dios quiere que después de una jornada laboral de siete meses, su pueblo more con él, que entre en su reposo. Durante siete días, este mismo ciclo descansó, de descanso, y la labor lo observamos en el ciclo de los siete días de la semana. Bien importante, por eso era necesario. Muy importante. Son eventos creativos de Dios. Aquí dice, en su diseño de vida para el hombre. Es un diseño que Dios crió para el hombre, no crió para ningún otro ser humano. Ajá. ¿Verdad que sí? Entonces, dice, después, Dios quiere que después de una jornada laboral de siete, en este caso, seis días de trabajo, entonces, él nos manda un día de descanso, ¿cuál era el objetivo? El objetivo es que Dios quiere morar en ese séptimo día con su pueblo. Ajá. Y lo hemos hablado, ¿verdad que sí? Ya. Y ese séptimo día quiere que su pueblo entre en ese reposo. Ajá. ¿Verdad que sí? Entonces, qué interesante es, siete días, un ciclo de siete días, un ciclo de siete meses, un ciclo de siete años, un ciclo de cuarenta y nueve años, y eso nos lleva, ya resumiendo, un ciclo también de mil años, seis mil años de labor de Dios en esta tierra, y él nos manda también a un ciclo de mil años de descanso. Verdad que sí, qué bonito, cómo Dios nos enseña en su palabra. Cómo nos enseña Él, qué lindo. Ahora sí, entonces, entramos. Entramos ahí a Levítico 23, versículos 37 y 39. Levítico 23. Veamos ahí, dice así. Estas son las solemnidades de Jehová, a las que convocaréis, santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocapto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Amén. Qué lindo Dios, ¿verdad? Cada cosa en su tiempo. Cada cosa en su tiempo. Sigamos hasta el 39. Luego sigue diciendo el verso 38. Además de los sábados de Jehová, además de vuestros dones, y además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias, que daréis a Jehová. Imagínense ahí todo lo que dice. En pero, a los 15 del mes, séptimo, cuando hubieras llegado al fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová, por siete días. El primer día será sábado. Sábado será también el octavo día. Amén. Qué lindo, ¿no? Precioso todo esto, la verdad. Qué importante, hermana Dina, lo que estamos hablando. ¿Por qué razón? Porque estas son las bendiciones de Dios. Así es. Como bien, y eso es lo que se celebra en la fiesta de los tabernáculos, esta celebración de las bendiciones de Dios. ¿Cómo se desarrollan estas bendiciones de Dios? Y son santas convocatorias, son santas reuniones. Y ahí habla de ofrendas encendidas, holocaustos y ofrendas, sacrificios de elevaciones. Cada uno de esos lo vamos a ver en su momento. Pero en este tiempo nos vamos a ocupar de esto. Además de los sábados de Jehová. Además. En el tiempo de Jehová, además de sus santos sábados, dice acá, hay algo bien importante. ¿Qué más tenemos que traer a Dios en estas fiestas? Porque son grandes celebraciones. Aquí no es de traer un tambor. Aquí no es de traer instrumentos de percusión. Dice, vuestros dones. Vuestros dones. Así es. Ahí dice, además de vuestros dones, todos los dones que Dios nos ha dado, nos venimos. Por eso somos nosotros del sacrificio, somos la ofrenda, somos el holocausto, porque traemos vuestros dones. Además, también hemos hecho votos. Hemos hecho votos delante de Dios. Verá que sí. Vuestros dones. Votos que nosotros hacemos. Promesas, ¿verdad? Promesas, ¿verdad? Que para que Dios nos bendiga. También tenemos que traer ofrendas voluntarias. Todas las ofrendas voluntarias, ¿verdad? Y todo esto se lo tenemos que dar a nuestro Dios. Es completo. Yo y mis ofrendas. ¿Verdad que sí? Entonces, miren qué importante, hermana Dina. De ahí se, podría decirse, se completa el ciclo de bendiciones de Dios. Porque a veces, por eso el Señor dice, que ninguno se presente con las manos vacías. Porque yo no creo que Dios, que es el dador de todo, no creo yo que Dios en determinamiento nos permita a nosotros venir sin nada. Cuando todo Él lo ha dado. Pues sí. Simplemente. Nos ha dado salud. Y reconocemos verdaderamente por Él andamos caminando. Ese es una, ese debe de ser un agradecimiento que debe de traer. Pero ¿qué es lo que hace uno, hermana Dina? Uno viene simplemente, agradezco a Dios porque me dio la salud y la vida. Lea bien, hermana Dina. No, pero aquí en la realidad dice, además, el verso 37 le dio, ¿verdad? Nosotros tiene que presentarse uno dándole gracias a Dios, sino también que tiene sus ofrendas. Las ofrendas, por supuesto. Tiene que traer su ofrenda, dice el Señor. Así es. Mire que qué importante, porque estamos hablando de cómo recibir las bendiciones de Dios. Pero es interesante que me gustaría que a todos aquellos que nos están viendo a través de, a través de las redes, le pusieran cuidado muy bien a este versículo. Porque fíjese, este versículo está recordando, o sea, al pueblo, lo que ellos siempre tenían que hacer. Porque dice, fíjese. Amén. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que vosotros, dice, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda. Ahí está. Encendida. Encendida. Encendida a Jehová. Ok. Muy importante. O lo capto y ofrendas de sacrificio y libación cada cosa en su tiempo. Pero en el 38 dice, además de los días de reposo, Jehová, de vuestros, de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos. O sea, nos recuerda que si hicimos, hemos hecho votos, ¿verdad? Dones que a veces nosotros decimos, bueno, Dios me ha permitido, yo voy a dar un, este don, lo voy a dedicar a su servicio, lo voy a poner en obra. Y luego dice, vuestros votos, hacemos muchos votos, todo el año estamos haciendo votos. Y de todas vuestras ofrendas, ¿cuántas veces decimos, si me va bien, si mi negocio va bien, yo voy a darle al Señor. Si mi negocio prospera este año, yo voy a hacer esto. Todos esos votos tenían que devolverlos, tenemos que devolverlos, ¿verdad? Porque está en vigencia todavía. Y luego dice, todas esas, y las ofrendas que acostumbras dar a Jehová. O sea, fíjese, imagínese todo lo que debemos llevar al alfolí. Y los votos que hacemos, las ofrendas, o sea, también las ofrendas que damos, y también, como dice allí, todo dice lo que nosotros le prometemos a Dios. Cuán importante es esto que nosotros hagamos esto, que cumplamos esto. Qué importante, hermana Dina, por qué razón. Hay mucho pueblo de Dios y nosotros simplemente exponemos la palabra de Dios. Si somos cristianos, nuestro deber es exponer la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Hay muchos, muchos hoy en día, que se abstienen de recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué se abstienen de recibir las bendiciones? Porque ellos mismos no procuran. Ellos mismos están parando las bendiciones de Dios cuando aquí en su palabra nos explica muy detenidamente, o de una manera tal que ningún ser humano tiene que venir con las manos vacías cuando se presente delante del Señor. Así es. Y justamente por eso hablamos de la celebración del día de reposo, porque es uno de esos tiempos en el cual tenemos que venir con las manos llenas, para darle, ofrecer todo a Dios, porque no es posible, no importa la situación. Me dicen a mí, por ejemplo, en Centroamérica, en Asia, en África, es que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y hermano, ¿cómo no tienen nada que ofrecerle a Dios? Eso es imposible, prácticamente no cabe. Lo único es que el enemigo, que es lo que han hecho en ellos, les ha penetrado su mente, haciéndoles ver que no tienen nada de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, por eso estos temas son temas de reavivamiento, es para reavivar nuestra vida espiritual. Es muy importante, porque todo esto tiene que ver con nuestra vida espiritual. Amén. Esto es muy clave en la vida, en la vida nuestra. Nosotros tenemos que verdaderamente cumplir lo que el Señor nos ha dejado escrito. Y si está escrito, está escrito para nuestra enseñanza, dice la Biblia. Sí, porque, ¿qué es la promesa del dador dadivoso? Alegre, alegre. Ajá. ¿Cuál es la promesa de él? Que no le faltará. Sin medida. Sí, y la Biblia dice que no faltará la bendición en ese hogar. Por lo tanto, es importante que nosotros cumplamos con eso. No para que nos vean, no para que el pastor vea, ni para nadie. No, es... Y no porque Dios lo necesite. Y no porque Dios lo necesite. Es cierto, usted lo dijo todo, porque Dios dice, si yo tuviera hambre, yo no te pediría. Mía es la tierra y su plenitud. Así que esa es la verdad. Eso cuarenta, hermana Dina, porque está bien importante para quienes son estas promesas. Y dice, y tomaréis el primer día ramas. ¿Cuán importante es esto? Con frutos de árboles hermosos. Qué lindo, ¿verdad? Y luego dice, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos y os regocijaréis delante de vuestro Dios por siete días. Hermanos, esto es una institución que Dios dejó plasmado o escritos que Dios inspiró a través de los hombres de Dios para nuestra admonición. Hoy, se deben celebrar, así como dice aquí literalmente, recuerden, que la economía de Dios en aquel entonces era una economía agrícola. La gente venía del campo. Y estas son las manifestaciones, la verdad presente para esa generación era esa. Las ramas, verán los gajos hermosos de los árboles, frondosos los sauces y todo eso, ¿verdad que sí? Así es. Hoy en día, la aplicación es diferente porque estamos viviendo una economía industrial. Y cuando se habla de esa economía industrial, cuando dice el primer día, con frutos de árboles hermosos. La pregunta es, yo te hago una pregunta de qué es un árbol, porque ahí vamos a entrar en el detalle, ¿verdad? Ahí vamos a entrar en ese verso 40, nos va a abrir el espacio. ¿Quién es un árbol? Muy interesante. Y para eso, hermana Dina, vamos a ir a los salmos, ¿verdad? Así es. Habla mucho de árboles. ¿Quiénes son estos árboles? Para hacer la aplicación. Porque aquí estamos hablando de la economía hebrea, pero hoy vamos a hablar de la economía del cristiano hoy en día. Así es. ¿Quién es ese árbol? En el salmo 43, nosotros vamos a encontrar. Leamos, comencemos en el salmo 1. Bueno, vamos con el capítulo 1. Sí, vamos al salmo número 1. El salmo 1 dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Qué lindo, ¿verdad? Y luego dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Ahí está. Bienaventurado el varón. ¿Quién es este varón? ¿Quién es este varón? Este varón es aquel varón, como en la economía hebrea, dice acá, es el que, ahí está, lo que prácticamente hoy en día, el varón que no anduvo en consejo de malos. No le está diciendo Dios, trae una a tu rama, trae esto, no. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquel que no anduvo en consejo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué más dicen? El 2. El 2 dice así. Ahí está. Antes. Antes en la ley, fíjese. Antes en la ley de Jehová, ¿qué dice? Está su delicia. Está su delicia. Mire, ahí están, ahí están los puntos principales. Ahí está. Sí, así es. Y en su ley. Y en su ley. Y en su ley, medita día y noche. Ese es el hombre y la mujer que viene hoy con esa ofrenda a Jehová. Ahí está. Gloria a Dios. Ya no trae los racimos, ya no trae la rama, ya no trae esto. ¿Qué es lo que hace? Ya lo leímos. Ahora terminemos en el 3. El 3. Vamos al 3. Ahí está. Y será como árbol. Él es el árbol. Ahí está. Y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Prospera. Amén. Wow. Mire, ahí está la bendición de Dios. Porque estamos hablando de las celebraciones, de la bendición de Dios en la fiesta de los tabernáculos. Ahí está la bendición. ¿Quiénes son los que concurren a esta fiesta? Lo leímos en el Salmo 1, verso 1 al 3. Ahí son los que concurren. Volvamos a repetir eso porque es bien importante. Salmo 1, verso 1. Ahí están los que concurren a estas fiestas hoy en día. Porque recuerden que Dios quiere morar en qué? En templos, en tabernáculos. Pero ya no aquellos tabernáculos antiguos. Las construcciones. Sino nosotros somos ese tabernáculo viviente. Amén. Y leemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ese es el templo viviente. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Es una delicia. Y será como el árbol plantado junto al rollo de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, aquí nosotros podemos ver en este salmo la bendición completa de Dios para la vida de todos aquellos que profesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la bendición en ese salmo. Ahora, entendiendo más este asunto. Aquí yo tengo un comentario y si gusta usted lee el comentario. Yo lo voy a leer acá. Dice así. Ser semejante a Jesús. En el libro. Que es el deseo grande que tenemos que tener todos. ¿Verdad? Ser semejante a Jesús. La página 31 dice así. Sean constantes en la oración. Muy importante esto. Sean constantes en la oración. Son sabor de vida para vida. O de muerte para muerte. Es cierto eso, amigo hermano. Ocupan una posición tremendamente responsable. Les ruego que rediman el tiempo. Amén. Muy importante eso. Les ruego que rediman el tiempo. Acérquense a Dios en súplica. Y serán, vaya solo a Dios. Tómenlo. Y serán, ¿cómo? Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que su hoja no cae. Que da fruto en su tiempo. En el Salmo, ahí lo que leímos en el Salmo 1.3. Vayan solo a Dios. Vayan solo a Dios. Lógico, sino un corazón humilde, contrito, listo y dispuesto para aprender de él. Y dispuesto para aprender de él. Amén. Oiga, mi hermano, qué consejo ese. Verdaderamente. Yo digo que si nosotros, si nosotros de verdad aceptamos estos consejos, los tomamos para nosotros personalmente, verdaderamente el Espíritu de Dios va a hacer maravillas en cada uno de nosotros. Y miren lo lindo de esto, hermana Dina. Una vez que estamos en Cristo. Así es. Cuando nosotros estamos en Cristo. Pero hay que saber qué es estar en Cristo. Somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Miren, cuando estamos en Cristo. ¿Qué es una persona que está en Cristo? Ya lo vimos. Salmo. Salmo 1.1. 1 al 3. 1 al 3. Esa es aquella persona que está en Cristo. Pero miren algo más. Un árbol que está junto a un río no tiene sequía. Dígame usted. Imagínese qué ilustraciones, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Está bebiendo constantemente. ¿Cuándo va a haber sequía ahí? Claro. Se está bebiendo ese río prácticamente. Y el río, bueno, vamos a ver. Dice, no importa qué pase alrededor de ese árbol. No importa. No. El árbol tiene todo lo que necesita. Cuando dicen, amén, por eso. Por eso la importancia está junto al río, junto para beber de esa agua. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para morar con nosotros en todo tiempo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo de Dios? En nosotros, dentro de nosotros. Por eso hoy en día nosotros somos los templos vivientes. Y usted lo dijo. Tenemos que hacer fiesta todos los días. Así es. Impartiéndonos paz. ¿Y qué más? Y amor. Dos cosas importantes. ¿Paz por qué? Mi paz os doy, dijo el Señor. Mi paz os dejo, ¿verdad? No como el mundo la da. ¿Por qué? La paz que da, solo Dios nos da a través de su Espíritu. ¿Qué tipo de paz? ¿Qué tipo de paz? La paz verdadera. Es una paz que no importa. Una paz que... Las situaciones de la vida, no importa tantas. En medio de la tribulación, tenemos paz. Ahí tenemos paz prácticamente. Y amor, ¿verdad que sí? Amor, así es. Antes de conocer a Cristo, estábamos plantados en un lugar seco. Dígame eso si no. Así es, amén. ¿Verdad que sí? Y nuestra alegría dependía de quién de las circunstancias internas, externas. Así es, externas. Todo mundo hoy es feliz cuando hay fiestas. ¿Verdad que sí? Así es. Viene la fiesta y se siente un espíritu bonito. Según ellos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Por qué razón? Porque son hermanos, son personas que están plantados en lugares secos. Todavía no le ha llegado la palabra de Dios, todavía no le ha llegado el agua de vida. Por eso la invitación es que, a venir al agua de vida. Bueno, y vamos a ver el relato de la samaritana también, ¿verdad? Así es, correcto. Si había lluvia y rocío fresco y sol cálido, estaba bien. Es cuando todo estaba bien, ¿verdad? Cuando todo estaba bonito. Pero si había oscuridad larga o sequía alrededor, nuestra alegría desaparecía. Inmediatamente ya no estamos alegres. Y podíamos perecer sin nutrientes. Mire qué importante. Pero con Cristo. Amén, hermana Dina. ¿Qué es lo que pasó cuando venimos a Cristo? ¿Cómo andabas en su vida? ¿Cómo ya andaba en mi vida? Había un gran vacío. Que nosotros, ¿cómo nos alegramos? En las fiestas del pueblo. Claro. En los cumpleaños. En estas festividades de hoy en día. Así nos alegramos nosotros. ¿Por qué razón? Porque faltaba. ¿Quién? Emanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así es. Él nos arrancó de nuestra vida vieja, en tierra seca e infuértil. Y nos ha plantado junto a corrientes de aguas vivas. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesús. Ese es el verdadero nacimiento. ¿Cuál es el verdadero nacimiento? Nos ha arrancado de nuestra vieja vida, en tierra seca que estábamos, en tierra infuértil. Y ahora nos ha plantado junto a corrientes de aguas vivas. Este es el nacimiento del Señor Jesús en nuestros corazones. Así es. Aguas que son su espíritu, hermana Dina. Aguas que son su palabra. Aguas que son la seguridad de la salvación y la fuerza para nuestro diario vivir. Ese es el agua. Las aguas del cual el salmista habla son las promesas de Dios en el Salmo. Ya vimos uno. A mí me gustaría leer ahí antes, después sigue usted ahí para leer ese versículo. Allí en el Salmo 43 y verso 5. Léalo por favor. Qué maravilloso. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice el salmista. Qué lindo. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbes? Dice en mí. Espera a Dios porque aún le tengo de alabar. Es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Pero es el salvamento. El agua, su palabra. ¿Por qué te abates, dice oh alma mía? Exacto, ¿por qué te abates? ¿Por qué te conturbas? Espera a Dios, espera su palabra porque aún le tengo que alabar. ¿Por qué le tengo que alabar? Él es el salvamento para nuestra vida. Y sigo leyendo. En los cuales está su delicia. ¿Dónde? En la palabra. Y en los cuales medita de día y de noche. ¿Qué tenemos que hacer, hermana Dina? Meditar de día y de noche. ¿Qué dijo Josué? El gran comandante israelita. ¿Qué fue lo que dijo? Mi delicia. Es mi delicia. El mismo Señor le instruye. Le dice a Josué, Josué, ¿quieres tener éxito? ¿Quieres sacar a esta población para ir a la tierra prometida? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué fue lo que le dio instrucciones Dios a Josué? ¿Y cuáles fueran las instrucciones? Que nunca sea parte de ti este libro de la ley. Así es. Y a tu diestra y a tu siniestra. Que nunca sea parte de este libro. Y mire, estas son las bendiciones. Nuestro gozo ahora no depende de nada más. No hay nada más en nuestro gozo. Usted es la mujer más feliz. Yo soy el hombre más feliz. No importa. Amén. Amén. Si no hay lluvia. No importa qué tan seco esté. Amén. Si la economía está mala. Eso no importa. Si hay guerras. No importa. Si hay muerte. No importa por qué razón. ¿Dónde hemos puesto según el salmo que usted leía en el salmo 43? En Jehová. Cinco. Está mi confianza. En Jehová está mi confianza. Así es. Amén, hermana Dina. Así es. Pero veamos qué dice Jeremías. Porque también no solo el salmista se gozaba. Pues sí. También el profeta Jeremías, el 17, 8 al 10. Es que verdaderamente es maravilloso Dios. Dice ahí el verso 8 del 17, 10. 17, 8. Dice, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía. No se fatigará ni dejará de hacer fruto. Amén, hermana. Ese es el árbol que está plantado junto al río. Esa es la invitación que hoy nosotros le hacemos a usted. Así es. Es la invitación que tú vengas a beber de esta agua. Pero hermano, si yo estoy bebiendo de esa agua. Bueno, sigamos adelante. Sigamos adelante porque dice el verso 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Son preguntas interrogantes. Recuerde, 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 recuerde antes en el verso 8, que es lo que estamos hablando del 17, 17, 8. Mire, hermana Dina. Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Habla de raíces. Así es. Y no verá, y no verá cuándo viniera el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año la sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. ¿Por qué razón? Es engañoso es el corazón. Ajá. ¿Por qué es engañoso el corazón y perverso? ¿Por qué? Mi hermano y mi hermana, hoy en día hay muchas enseñanzas adulteradas. Que es cierto, usa la Biblia, pero adulteradas. ¿Qué es algo adulterado? Cuando hay un corazón perverso, mis hermanos, en el corazón perverso, cuando alguien es perverso, díganme usted, ¿encuentra dichos? ¿Encuentra en la palabra de Dios delicia? Oh, hermano, yo me deleito estudiando la palabra de Dios, pero ¿esa es tu delicia realmente? Porque hoy en día, tristemente, la delicia, ¿por qué son estas celebraciones? Para mitigar que tenemos un vacío. Por eso celebramos hoy estas celebraciones. Mucho el pueblo cristiano hoy en día está celebrando estas actividades o festividades. ¿Por qué razón? Porque quiere mitigar. No es en su palabra la delicia, no es en Cristo, sino es en qué? En las fiestas externas, en lo externo. En lo externo. Y tristemente, y qué lindo, porque sigue diciendo el versículo 10, fíjese lo que dice. Dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Qué dice? Que pruebo los riñones, dice ahí, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oiga, mi hermano, lo que está hablando, allá decía que estos son como árboles plantados. Aunque venga la corriente, aunque venga la sequía, estos tienen paz, tienen gozo, tienen alegría y verdaderamente, y su hoja no cae. O sea, su fe no decae. ¿Por qué? Porque sabe en quién ha creído. Verdaderamente, sabe en quién ha creído. Y si tú y yo sabemos en quién hemos creído. Y si tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, no tenemos por qué estar agobiados y agobiados. Por eso, es la paz de Dios que sobrepasa. Y el amor. Y el amor. Y el amor es lo que sobrepasa todo entendimiento. Porque aunque venga la tribulación, aunque venga la angustia, en nosotros tiene que haber eso. Y aquí nace una pregunta, hermana Dina. ¿Será que ya lo tenemos todo? Esa es la pregunta. ¿Será que lo tenemos todo? No. ¿Todo lo que necesitamos lo tenemos ya corriendo por nuestras raíces? Esa es la pregunta. Si te recuerdas, estamos hablando de árboles plantados junto al río. ¿Dónde están ancladas tus raíces? Esa es la pregunta. ¿Están tomando agua de la fuente principal, por medio de las raíces, que es Cristo Jesús? Dice, no busque ayuda de la nube ni de lo externo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Buscando ayuda en la nube de lo externo, lo del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo físico. La parte exterior, prácticamente, que se mira. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Tomando nuestro alimento de las raíces, del tronco. De la vid. Como dice aquí. Apóyese más firme en su fundación. En Cristo Jesús, cuando se vea mal afuera, saque más fuerza del río por sus raíces. No por las nubes externas, sino por sus raíces. Y tendrá todo lo que usted necesita. Aunque no siempre haya fruto. Porque a veces no hay fruto, hermano Dios. Así es. Porque viene a su tiempo. Recuerda, el fruto viene a su tiempo. Su hoja no caerá. No pelee por sí mismo para sobrevivir. Gloria a Dios. Áncles en Cristo. Así es. Solo dependa de ese río. Ajá. Amén. Solo habiliten al lado de las aguas. Solo habiten las aguas del lado de Cristo. Y tendrá paz y victoria. Gloria a Dios. Así es. Refresquese con las palabras de Jesús. Esa es la invitación. No con las palabras de los hombres. No. Refresquese. Porque, hermana, hermanos, mire, es que todo el mundo está en estas festividades, en estas celebraciones. Mi hermano, aquí la palabra dice, refresque con la palabra de Jesús. Y busque esas corrientes de agua en la oración. Qué importante. Amén, amén. Pero, hermano, usted me está diciendo que son prohibidas estas festividades. Yo le digo a usted, hermano, busque por usted mismo. Vaya en oración a Dios. Verá que sí. Porque, qué casualidad, todo el mundo lo celebra menos usted, hermano. Mire, qué triste, porque verdaderamente el mundo está celebrando, está celebrando el nacimiento según de Jesús. Eso es verdad. Eso es lo que según están celebrando en sus corazones. Y yo sé que hay mucha gente sincera que lo hace, que lo hace porque no conoce y lo está haciendo. Pero así es. Quiero decirte, mi amigo, mi hermano, celebración de Jesús, lo que es el nacimiento de Jesús. Sabemos que no nació. El que nació en esta fecha fue Tamuz. Pero, bueno, recordando una cosa que es muy importante que nosotros, si fuera que de verdad queremos celebrar las fiestas de Jesús, el nacimiento de Jesús, sería otra cosa. Pero te has dado cuenta que lo que está celebrando el mundo es verdaderamente en los negocios, son los que están aprovechando todas estas fiestas. Estas fiestas son para negocios. Estas fiestas son para que la gente gaste lo que no tiene. Se meten deudas a todo lo que puede. ¿Por qué? Porque tiene que dar un regalo aquí, tiene que dar un regalo allá. Ahora, la pregunta es, si estoy celebrando la fiesta porque Jesús nació, ¿ha nacido Jesús en tu corazón? Lo que dijimos. O verdaderamente, ¿crees tú que este movimiento que te trae, eso verdaderamente le agrada a Jesús? Hermana Dina, ¿cuál es el verdadero nacimiento? ¿Por qué? Qué casualidad. Sí sabemos cuándo nació el Señor Jesús, porque la Biblia pone evidencias, pero eso no es un estudio para hoy en día. Pero así remarcadamente, como otros eventos, como por ejemplo estas fiestas, no lo está. Pero sí podemos sacar deducciones en base a la Biblia, ¿no? Conclusiones de acuerdo a la Biblia. De acuerdo. Pero miren, qué casualidad. ¿Por qué el Señor en su infinita omnisapiencia, por qué no dejó una fecha? ¿Se imagina que no la dejó? Sin embargo, el movimiento está tan grande que sin dejarlo, ¿no? ¿Quieren inventar los hombres? ¿Quieren inventar un día? ¿Para qué? ¿Para beneficio, para honrar y alabar a Dios, hermana Dina? No, para beneficio de ellos, porque esto es negocio. Justamente. Esto es negocio. ¿Por qué hay tantas fiestas del mundo que tiene? ¿Por qué? Pues le conviene al mundo, ¿no? Son trinciones de dólares que se gastan en estas temporadas. ¿Sólo para qué? ¿A quién está adorando el mundo en ese momento? Y verdaderamente, y yo digo. Hay un Dios. ¿Cómo se llama ese Dios? Hay un Dios, el Dios del dinero. El Dios del mundo. El Dios de este mundo. A ese están adorando prácticamente, dándole. Porque mi hermana Dina, qué interesante. Cuando un verdadero adorador venía a las fiestas y adoraba a Dios, en aquel entonces había regocijo. Había alegría, había gran motivación de agradecimiento a Dios por sus benevolencias. Venían muchas ofrendas al templo. Venían ofrendas, ¿verdad que sí? Sí, claro, en agradecimiento. Hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo con esas festividades? Lo que estamos haciendo es honrar a quien, a otro Dios. Y tristemente caemos en grandes trampas. Y como consecuencia, ahora yo el año lo comienzo no con alegría, sino con gran, ¿qué? Con una gran carga. Sabiendo que tengo que pagar la tarjeta, sabiendo que tengo que pagar esos compromisos, que no tenía dinero. Pero por agradar al hombre, por agradar al mundo, me he metido y ahora no es un gran gozo. Ahora es una gran aflicción que yo tengo. Así es, qué triste, ¿no? Pero eso es lo que el Señor quiere evitar y por eso Él ha traído todos estos estudios a través de la Biblia para que nosotros entendamos que verdaderamente Dios no le agrada que sus hijos estén agobiados y allí conturbados porque están cargados. Pero nosotros decidimos hoy a quien nosotros obedecemos. Amén. Pero verdaderamente sigamos allí en Ezequiel 47.12. Que viene hablando de lo mismo que estamos hablando. Ezequiel nos quiere dar una instrucción. Verdaderamente allí dice, junto al río en la ribera. Qué lindo Dios. Dice, junto al arroyo en su ribera de una parte de otra, crecerá todo árbol de comer. Su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto a sus meses. Madurará porque sus aguas salen del santuario. Amén. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Qué lindo. Aquí se refiere al árbol de la vida. Esto sí es grande. Miren qué importante. Y junto al río, ahí, qué gran instrucción del profeta Ezequiel. Y junto al río, en su ribera, de uno y del otro lado, crecerá todo árbol, la que dice frutal, la que dice, crecerá todo árbol de comer. De comer, así es. Su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto, a sus meses madurará. Mis hermanos, aquel Hijo de Dios, anclado realmente junto a este río, nunca va a perecer. Aquí está la promesa de Dios. Amén. Porque sus aguas salen del santuario. ¿Qué santuario? El santuario, el santuario donde mora el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Por eso es que ese santuario tiene que estar limpio, hermana Dina. Así es. Este santuario tiene que vaciarse de toda contaminación mundanal, de estas celebraciones. Tiene que estar limpio para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Porque, hermana Dina, el Espíritu Santo no va a morir en un lugar donde no se le da la honra a Dios. ¿Cómo fue, hermana Dina? No, en la realidad, el Señor no puede morar en un corazón. Por eso aquí está la promesa. Dice que sale del santuario y su fruto será para comer y su hoja será para medicina. Está. Qué bendición. Pero veamos que en Isaías lo que nos dice, esto está muy grande, ¿sabe? Isaías capítulo, capítulo cuarenta y cuatro y verso tres. Isaías cuarenta y cuatro. Tres. Dice así. Dice, porque yo derramaré agua sobre el secadal. Hablando de su pueblo, porque recuerden que nosotros somos los árboles. Porque yo derramaré agua sobre el secadal y río sobre la tierra, árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. ¿Qué te parece, mi amigo? Sobre tu descendencia. Verdaderamente. Esto está bien precioso. Por eso, mi hermano Sara, ¿vale la pena, hermana Dina, que celebrar estas fiestas? ¿Vale la pena de que nosotros, como cristianos hoy en día, verdaderos cristianos hoy en día, celebraremos estas fiestas paganizadas que el mundo las ha constituido? ¿O nosotros reflexionaremos acerca de las grandes festividades o solemnidades que el Señor ha dejado para hacer? Las solemnidades de Jehová es que debemos celebrar. Así es. Qué lindo, ¿no? Porque aquí, mire, bien retomando el verso anterior. Y retomémoslo porque, mire, habla de sequedales, ¿verdad? Y que es lo que hoy está pasando. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, sobre esos templos vivientes hoy en día, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Mire, esa es la promesa de Dios, la promesa de Joel. La promesa de Dios, así es. Que en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y mi bendición sobre tus renuevos, sobre tus generaciones. Mi hermano, esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Amén. Y Dios no miente, lo que Dios dice, eso lo cumple. Me encanta eso. Pero veamos qué dice Mateo, porque estábamos allí en el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice Mateo 5.3. Porque verdaderamente. Hay una razón importante en San Mateo. Dios ha dejado todo para cada uno de nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. Ahí está el detalle. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Los pobres en espíritu. Amén. Qué lindo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Verdaderamente el Señor, amigo hermano, el mundo no está, es espíritu, no es el espíritu de Dios. Hermana Dina, ya solo para hacer un comentario, para ilustrar mejor lo que estamos hablando. ¿Quién es alguien pobre en espíritu? Hay un relato, hermana Dina, que vale la pena que nosotros lo retomemos. No sé si lo vamos a completar. San Juan capítulo 4, verso 11. Juan 4. 11. En San Juan capítulo 4, verso 11. Aquí había alguien que estaba sediento. Ahí está. Que dice, la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacar la agua. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Hay alguien que estaba sediento. Muy importante. Y sigamos leyendo, porque lo vamos a leer hasta el 15. Dice, luego sigue diciendo, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados. Verso 13. Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Qué lindo, ¿verdad? Dios nos enseña estas cosas. Más el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Más el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el 15. Wow. La mujer le dice, Señor, dame de esta agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Amén, hermano. Wow. Esa es la invitación que nosotros hoy le podemos hacer a usted. Ya vimos la importancia que tiene estar junto aquí al agua, para que tú, que probablemente hoy estás según se quedan, como bien lo dice el profeta Jeremías. Vengas a tomar de esa agua, vengas a Cristo tal como lo hizo esta mujer. Qué lindo. Y como resultado, ¿qué pasó como resultado de todo esto? La mujer le pregunta, no tienes con qué sacarla. Miren, qué importante. El pozo está hondo, no tienes con qué sacarla. Pero miren, estos son los cuestionamientos de la razón del ser humano. Así es, pero Jesús en el verso 21, y me gustaría que lo leamos hasta el 24, porque ahí da una respuesta muy maravillosa. Dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene. ¿Lo crees, amigo hermano? Cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Amén. Qué lindo Dios, ¿verdad? 22. Y luego el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, o sea, la salud, como dice allí, viene de los judíos. Dice, sigue leyendo. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dice, mal ahora viene y ahora es cuando es hoy. Cuando los verdaderos adoradores, ¿en qué? ¿En los templos físicos? No. ¿En los templos construcciones? No. No, ¿dónde? En espíritu y en verdad. En espíritu y nosotros somos templo y morada del espíritu. Nosotros, Dios nos busca a nosotros, dice. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Dónde? Busca que le adoren. Nosotros somos la única ofrenda que le podemos dar a Dios. Ya no son los templos, sino somos nosotros. Por eso la importancia, hermana Dina. Son los árboles los que van a dar, ¿verdad? Los árboles, como bien estuvimos hablando. Los árboles, qué lindo, ¿no? Por eso la pregunta fue, ¿de dónde pues tienes agua viva? Cuando el agua viva estaba dentro de ella. Exacto. Solo lo único que necesitaba era, ¿qué? Aceptar esa agua. Aceptar a Jesús nada más. Era lo único que necesitaba esa mujer. Porque Jesús le siguió diciendo en el 24, Dios es espíritu, Dios es espíritu, y los que le adoran, qué lindo, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Sí, esa es la verdad. Todos, Jesús le dijo, bueno, tales adoradores, Dios está buscando hoy. Hoy está buscando tu corazón, hoy está buscando tu vida. Ahora, ¿aceptarás el llamado de Dios? Lo aceptarás, verdaderamente aceptarás el llamado que Él te hace. Hermana Dina. Él está diciendo. ¿Por qué razón? Porque el agua es la palabra de Dios. Así es. Ese es el llamado. A tomar de esta agua. A tomar del agua viva. Y porque Él es, Él es espíritu. Y también todos aquellos que decidan aceptarle en su corazón, también van a, dice, que le adorarán en espíritu y en la verdad. O sea, un así, dice Jehová. Así va a ser la adoración de todos aquellos que acepten a nuestro Señor Jesucristo, que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo. No va a ser lo que yo creo, no va a ser lo que yo pienso, no va a ser lo que me enseñan, sino lo que dice Jehová. Amén. Ahí está. Su palabra, porque queremos beber de esa agua, no beber de la agua de los hombres. Correcto. Terminemos con el Salmo 119, 97. 119. Y ahí vamos a terminar hoy. Salmo 119, 97, para dejarte en tu mente la impresión del Espíritu Santo de Dios. Salmo 119, 97. Dice. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi delicia. Qué lindo. Amén. Y 98. Y eso debe de ser en la realidad. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque me son eternos. Porque me son eternos. Amén. Bendice a cada uno de nuestros amigos y hermanos, familiares que se han dado cita para estar escuchando estos mensajes. Amén, que así sea, Señor. Bendice grandemente a cada uno por nombre. Permítele que el Espíritu Santo grave en su mente, en sus corazones, esta bendición que tú nos has dado en este día. Gracias por contestarnos. Gracias por estar con nosotros. En el nombre precioso de Jesús, lo pedimos todo. Amén. Y amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces. Ya están listas las redes. Solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000. Donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad.